Estamos con Ángel de la Cruz. Ángel, saliste lesionado y lamentable tu lesión, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo se da esta lesión. Lamentable todo, ¿no? Creo que con el fútbol cómo se mancha de esta manera. Cómo no lo va a ver el árbitro. Tremenda plancha arriba en la rodilla. Que la deja ya cuando la pelota estaba perdida. Está de más. ¿Dónde hay fútbol ahí? No hay fútbol de nada. Poco más me rompe la pierna. ¿Qué te puedo decir? Sí. ¿Has quedado lesionado? Bastante lesionado. La doctora seguramente te atendió, te trató de ayudar, pero tendrás que sacarte una placa para ver exactamente cuál era el grado de la lesión, ¿no? Sí. Me dijo que todavía ahora no podía ver qué había sido, pero que mañana a primera hora ya me sacan las placas y todo eso para ver qué tan grave la lesión. Esperemos que no sea tan grave para que puedas retomar al terreno del juego. Eres un titular indiscutible en el liga, ¿no? De todas maneras, esta parte de la Copa no la quiero perder. Quiero tener una semana para descansar, recuperar la rodilla y regresar con fuerza, ¿no? ¿Para quién me he dedicado este partido? Y para toda mi familia, mi señora que siempre me voy a apoyar y toda esa gente de Virú que partido a partido está con nosotros. Viajan de todas maneras. Listo, maestro. Muy amable. Gracias. Gracias.